¿Cómo? ¿Cómo lava coches? ¿Qué tiene de malo? Pues, o sea, no, m****. ¿Cómo voy a ser hijo de lava coches? Pues, ¿se ves? Se ves fatal. Mírate nada más cómo estás. Imagínate. ¿Cómo te voy a llevar a mi casa así? ¿Qué le voy a hacer mi familia? ¿Soltes de carne? Sí. Creo que tú no llegas ni a los tacos de tripa. ¿Y alguna cosa? A mí nunca. Me han bateado. Chon, 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 chon. Hola. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Amy Díaz. Y el día de hoy sigo siendo Amy Díaz. Solo que estoy limpiando mi carro. Aquí ando haciendo talacha. Tengo una cita. Van a venir a buscarme mi casa. Pero el muchacho, pues, está acostumbrado a verme bien arregladita todo el tiempo. Y hoy, pues, ando más casolita, limpiando mi carrito. Estoy esperándolo porque tenemos una cita. Entonces, vamos a ver cómo reacciona al verme limpiar el carro. Y que estoy aquí echando talacha. Entonces, acompáñenme, chicos. A ver. Creo que ahí viene. Voy a seguir limpiando mi carro. Uy, ahí viene. Qué emoción. Hey. ¿A poco no me ves? Amy? Sí. ¿En serio eres tú? Sí. Bueno, solo que ya ando limpiando. Me agarraste todavía en faches. ¿Cómo estás? Salúdame. ¿Estás grosero? ¿Eres lavacoches? ¿Por qué? No lo puedo creer. ¿Cómo lavacoches? ¿Qué tiene de malo? Pues, o sea, no ****. ¿Cómo voy a salir jugando lavacoches? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Estás jugando, ¿verdad? Pues, no te pareces en nada como te veo en Instagram. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues, te ves muy diferente, ¿sabes? Me caga. Me caga esa gente que sube fotos y en la vida real no son así. Que ponen filtro y cuanta chingadera. No creerlo. Pero... Pues, es la ropa a la que hace la diferencia. O que estoy limpiando el carro. ¿Qué es lo que te decepciona? Pues, te ves... Te ves fatal. Mírate nada más cómo estás. O sea, pero ahorita me voy a cambiar. De hecho, puedes pasar y tomarte un café. ¿Cómo lavacoches? Mírate. ¿Pero qué tiene de malo lavar un coche? Por Dios. Imagínate. ¿Cómo te voy a llevar a mi casa así? ¿Qué le voy a decir a mi familia? Pues, que soy bien trabajadora. No, pues, eso no está a mi altura, ¿eh? ¿Cómo crees? No me digas eso. Entonces, ¿qué tipo de mujer te gusta? Pues, de mi clase. ¿Cómo voy a llevar a una lavacoches a mi casa? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Te imaginas? Pero, pues, ¿cuál es tu clase? ¿De sociedad? O sea, ¿la sociedad no limpia sus carros? ¿O qué onda? Pues, no. Para eso, pues, existen lavacoches. Lo hacen. O sea, ¿me estás diciendo que no puede salir conmigo porque estoy lavando coches? Me hubieras dicho con anticipación y yo no pierdo mi tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no me avisaste por redes sociales? Sabes que soy lavacoches. ¿Y entonces no me hubieras querido conocer? Pues, obvio que no. A ver, vamos a hacer esto, mira. Me meto, me baño, me cambio y nos vamos. ¿De dónde? ¿Cómo que se te antojaría cenar? Ah, pues... Mira, a mí me gustan mucho el sushi, los cortes de carne. Mmm... Ay, de hecho, sí se me antoja uno, eh. Si tengo mucha hambre, la verdad, la lavada de carro me dejó... ¿Es en serio? Con un apetito, sí. ¿Cortes de carne? Sí. Creo que tú no llegas ni a los tacos de tripa. Oye, no te pases ese, ¿verdad? Mira, te voy a decir algo. Sí, para ti yo soy diferente ahorita de lo que ves en mis redes sociales. Tu comportamiento es completamente diferente a como platicamos por mensajes. O sea, que yo tengo la culpa. Tú debiste haber dicho, ¿sabes qué? Pues no me lavo el carro. O sea, que tenía que haber estado en tacones y en minifalda para estar a tu altura. No, precisamente, pero pudiste haberme avisado, ¿no? Para evitarme la molestia de venir hasta acá buscándote. Aparte, para poder pagar lo que íbamos a consumir, lo que íbamos a consumir, tienes que lavar, no sé, ¿cuántos? 200, 300 carros. ¿Por qué? Yo no voy a pagar tu aparte, ¿eh? No tienes ni idea de lo que cuesta lavar un carro, ¿verdad? Para empezar. Mira, mira, ¿vienes en carro? Eh, no, viene en Uber. Ah, ok, ok, ok. Y, espérate, ¿vives solo, vives con tu mamá, con tus tíos? Pues, vivo con mi mamá por el momento. Ah, ok, entonces, ¿vives con tu mamá y te viniste en Uber? Pues, sí, pero no. ¿Cómo? O sea, yo vivo independiente, claro. Ajá, ajá. O sea, yo vivo en un cuartito arriba y allá vivo abajo. Ajá. Y, pues, somos como roomies, ¿sabes cómo? Ajá. Muy aparte. Claro, claro. No, pues, sí me imagino. Pero mira, no te preocupes, no pasa nada. ¿Tienes carro? No, no, no tengo carro. Ah, ok. Sí. Bueno, sí, sí, pero no. O sea, es el carro tu mamá, me imagino, ¿no? Eh, sí, pero me lo presta. Claro. ¿Y por qué no te lo trajiste hoy? O sea, no está mal que te vinieras en Uber, ¿no? Pero... Pues, ¿para qué andas batallando? Lo que te gastas en el Uber se lo metes de gasolina. No, pues, lo que pasa es que, pues, no tengo licencia y, pues, también no andaba para la gota. Andaba para la gasolina. Uy, qué pena, amigo. Pues, mira, es la primera vez que nos vemos, no nos vamos a poner a pelear. Mira, para tu buena suerte, yo me preparé. Tengo... Pues, tengo mi propio carro, ¿no? Ya quedó limpiecito. ¿Cómo? ¿Me estás estupendo? Sí. A veces se me ha entrado la cajuela. Pero, ¿y cómo? ¿Me estabas lavando? Creí que eras uno de lavacuches. No, lo estaba lavando. Te dije desde que llegaste, pero venías en tu mundo, todo gruñón o no sé. O sea, te sorprendió mucho verme en fachas y limpiando el carro que no escuchaste, que te dije que aquí vivo, que me voy a bañar y que ahorita nos vamos. No sabía. Discúlpame, en serio. Qué pena. No, no pasa nada. De veras, no pasa nada. ¿En serio es tu carro? Sí, todo cool. No. Discúlpame. No, no pasa nada. Mira, me voy a meter a bañar. La verdad es que estoy cansada y pues no creo que vayamos a... No, mira. No te preocupes. Yo te espero. Y pues ya tengas que tardar de tiempo, ya, lo que arreglar. Ajá. Pues mira, la verdad es que ya se me quitó el hambre. Sí me molesta un poquito que me juzgaras, o sea, que dijeras que no soy lo que esperabas y que ya no quisieras salir conmigo porque soy lavacarros. No, pero... Mira, tú vienes en Uber, vives con tu mamá, está bien, no hay problema. Yo no te voy a juzgar por eso. Cada quien tiene su etapa. Pero no por eso me vas a venir a morosear porque he lavado carros. Está muy mal plan. Mira, en serio. Estaba muy equivocado. Sí, no me tienes por qué criticar. O sea, no tiene nada de malo lavar carros. Incluso si ese fuera mi trabajo, no tienes por qué molestarte o decirme que ya no me quieres ver. O sea, era la primera vez que nos íbamos a ver. Te cité en mi casa. Me podías esperar. O sea, está muy mal plan tu actitud y ya no estoy interesada en ir a comer contigo ni un lado. Ya no va a ser igual. ¿Para qué lo presionamos? Mejor hay que dejarlo así y cada quien para su casa. Seguimos platicando y después nos ponemos de acuerdo otro día. ¿Está bien? Vale. O sea, que me estás bateando. Pues no es bateo. O sea, tú primero me bajaste los ánimos. Neta, yo estaba muy bien. O sea, ya estaba preparando el carro, ya me voy a bañar. ¿Te digo una cosa? A mí nunca me han bateado. Que no te estoy bateando. Simplemente fuiste muy grosero al principio y pues me bajaste los ánimos. O sea, yo perdí el interés por tu culpa. ¿Ah, sí? Sí. O sea, mejor para la otra no me mugrosé eso, no me mugrosé esa a nadie. Bueno. Ah, ¿me vas a ayudar a guardarla? Sí, te voy a ayudar. Ay, gracias. Vaya. ¿Qué estás haciendo? Ay. Para que lo laves bien. Ya estaba limpio. Eres un grosero. Lo voy a tener que volver a limpiar. Ay, ahí viene. A ver, ya no hagas más cochinero, ¿ok? Disculpame, discúlpame. Sí, sí. Lo siento, lo siento. Se me nubló la vista, se me nubló todo. Me puse más discurso. Sí, me imagino, pero no tenías por qué haber hecho eso, o sea, ver mugrero otra vez, me va a arrañar a mi papá. Una disculpa. Oye. Ya, está bien. ¿Qué pasó? No tienes que me prestes para el pasaje. Eh, ¿o dónde pasa el taxi? Mira, aquí en la esquina pasa el que va para el centro, pero sí que te pide un Uber. Igual le pongo cash y tú lo pagas, pues nada. Pues sí puedes. A ver, mira, te lo voy a prestar y tú le pones tu dirección, ¿ok? Una disculpa, en serio, no sé. No sé nada, pero, pues no sé, vale lo que hiciste, o sea, neta, sí me da poquito de miedo. Toma, tú ponlo. ¿Sabes qué? No, no, mejor no. Voy en taxi. Sorry, sorry, sorry. ¿Estás seguro? Sí, sí, sorry, sorry. Olvídalo. Bueno, bye. Ay, chicos, ¿cómo ven? Me arruinaron mi carro, me arruinaron la cena, me mugrosearon. Chicos, si ustedes lavan carros, no se molesten por las palabras que dijo este tipo. Ignoran por completo, todos los trabajos valen la pena. Así que no importa si lavas carros, si limpias casas, si paseas perritos. Todos los trabajos valen la pena, ¿ok? La verdad es que sí me molestó un poquito cómo llegó y se molestó porque me veo, pues, diferente de cómo él me conoció en fotos. Pero no por eso vas a llegar a juzgar, ¿no? Primero llegas, preguntas, platicas. Insisto, hay que ser respetuosos para que nos respeten. Entonces, me mató la emoción, me mató los ánimos, se tuvo que ir en taxi. No sean así, chicos, respeten para ser respetados, cuídense mucho, pórtense bien y sean felices.